¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Aquí está cañando? No lo creo Ay mamá por favor es súper héroe, es súper héroe y por eso tengo la cuarta palabra, cuarta palabra para que se lleven un refri el día de hoy es baby, baby el día del tiempo pasado de hoy tengo un lugar por lo menos de gente ¿Qué es la palabra? Oye, con ese calzón empiezan muy bien el año, ¿eh? ¡Platias! ¿Ya te pusiste ahí? ¡Platias! ¡Esto es una manita! ¡Ay, sí se puso! ¡Claro que no! ¡No necesito! ¡Calcetín! ¡Eres todos los oponentes! ¡Súper calcetín! ¡Ya se te quedó! ¡A ver, Chitón! Chitón, ¿qué hoy? Hoy en el test, ¿están listos? ¡Sí! ¡Están bien! Vamos a saber qué tan envidiosos somos. Empezamos con... ¡Yo! ¡Yo envidiosa no! ¡Sólo quiero lo que tienen los demás! ¡Es diferente! ¡Qué bueno que haces un café en ese punto! ¡Envidio, chichis, ma! ¡Ay, apuntes! ¿No entendiste? ¡Chichis, ma! ¡Y por ahí! ¡Envidio, mariférez! ¡Alejalo! ¡Deja mi capa! ¡Es verdad! ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¡No importa! ¡A todos les pasa! ¡Alejalo! 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 ¡Sus máscara de pestaña! ¡A ver, número uno, silencio! Te encuentras con tus amigos Y de repente uno empieza a hablar mal De una persona que te cae gorda Ay, a mí nunca me pasa Todos te caen bien ¿Qué piensas? A mí me da igual, total me cae gorda Esta desgraciada ¿Te resulta curioso que a esa persona Le caiga mal a más gente? Entonces no estaba yo mal No te extraña Esa persona se merece esos comentarios Y más A ver A ver que si estás con tus amigos Y te van a hablar mal En el trabajo hay alguien Que siempre tiene lo último En chismes ¿Cómo te caes? Sean honestos, hágan de cuenta que Anita no está aquí Y se fue a radio Muy mal No, yo no me puedo creer muy mal Oye, informativa No, nada de inconveniente Es conveniente Te resulta gracioso que se entere de todo Muy bien Siempre te tiene al tanto de los chismes Sí, eso es lo de hoy Es horrible que te digan Ay, me encontréme sin una muera ¿Y quién? Ay, me encontréme sin una muera ¿Y quién? Ay, me encontréme sin una muera Ay, bueno, a ver Tres Y me gustaría Raúl la luta Ah Ay, me encontréme sin una muera De lumbosa procedencia Y en la cauta Y en la cauta Ay, me encontréme sin otra No es nada relevante ¿Saldrías con alguien de quien te consta ¿Te consta que tiene un pasado sexual muy activo? Y vos Ay Ah Solo Si realmente estuviera requete enamorado Ah ¿Ves? Sí Pero con cierto receno y precaución La mando a checar Ahí no vaya a ser ¿Ves? Ay Para nada Yo ahí ni me meto Yo la meto ahí Ay, no se asustó Yo ahí ya me meto Ay, no se hagan Mánden a checar Ahora se hacen los pudorosos ustedes Y los amados Claro Nunca sabe Gracias por siempre Siempre te saben en la tele Están bien perdidos Menos a Nita Y yo Ay, no se hagan Mastro Un amigo te cuenta Que alguien a quien tú considerabas tu hermano Le ha dicho que le caes mal ¿Cómo reaccionas desgraciado? Ah Decides no creerlo hasta que lo compruebes por ti Y nos dice Se lo pregunto Yo no voy a escuchar tu mala vibra Tu cizaña Ana María No te voy a escuchar ya A que te compenso Intentas averiguar más razones Por las que supuestamente le caes mal Así de ¿Qué hice Dios? Me te fallé Se Venganza Ese desgraciado va a palmar lágrimas de sangre Sufrirá con la misma moneda Quinta y última Viene, viene A ver, viene, viene Alguien que se dedica a lo mismo que tú dejes el trabajo Así digamos Que tiene licencia por maternidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Sí Sí, hombre Lo lamentas también que lo hacía Ve ¿Te interesa? Vamos a ver qué pasó ¿Dónde está? Sí Genial Uno menos Con quien competir y chance Hasta se queda en su lugar No Что No 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 Ah No, no, no Ah No, no, no Archie No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.